¿Qué quiere decir la calificación crediticia de un gobierno local? Califica su capacidad de pago, las condiciones financieras en las que hace y la solvencia económica que tiene el municipio. La calificación anterior del municipio de Veracruz, que por cierto no se había calificado en 7 años, cosa que era síntoma del mal manejo de las finanzas y de no querer salir mal calificado, en el año 2011 era de BBB, CBB, lo cual significaba que ofrecía una moderada seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda. La actual calificación obtenida es A+, es decir, una calificación a largo plazo con perspectiva estable, lo que quiere decir que el municipio ahora ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de la deuda y el bajo riesgo crediticio ante escenarios económicos adversos. Es que esto es síntoma de que hemos venido manejando bien las finanzas, que tanto la síndica como la tesorera, a quienes felicito y agradezco mucho su labor, han hecho un gran trabajo en este sentido. Que en el municipio de Veracruz los recursos están manejando bien, que a pesar de que nos dejaron una deuda de 240 millones de pesos, hemos pagado al día de hoy ya 180 millones y el año que entra esperamos terminar con los últimos 60. Y a pesar de esa deuda hemos subido a tener el noveno municipio a nivel nacional con mejor calificación crediticia de todo el país. Que vamos a dejar unas finanzas sanas, unas finanzas estables, que le permitan a las siguientes administraciones tener un municipio en una buena situación económica. Pero sobre todo y muy importante, con esta calificación podemos hacer frente, si es que lo hubiera, esperemos que no, a una situación económica adversa en todo el país. Veracruz es hoy un municipio con finanzas sanas, con finanzas estables, porque haciendo un trabajo de esta manera, ordenado, ahorrando también, se pueden lograr buenos resultados. Muchas gracias. Veracruz, ¿de quién?